¡Papá! ¿Papi? Bárbara, prepárenlo para ponerle la corona, por favor. Voy a necesitar más algodón. Claro. ¿Qué tal, pececito? Es bello, ¿no? Lo encontré luchando por su vida en un arrecife y lo salvé. ¿Ya hizo efecto la anestesia? ¡No quiero ir con ella! ¡No quiero ir conmigo, papá! ¡Papi! ¡Papi! ¡Ayúdame! ¡Esta gran va! ¡Ayúdenme! ¡Divroncín, sosténtenme esto! ¡Por favor! ¡Estás buena! ¡La tengo! ¡Fuele! ¡Eso! ¡Eso! ¡Papi! ¡Eso! ¡Eso es! ¡Por favor! ¡Eso es! ¡Ah! ¿Qué es? ¿Qué dice ahí? ¡Dori! Esa piraña tiene mi dinero. ¡Despierta ya! ¡Ven conmigo! ¡Vámonos! Sí, azul es mi color. ¡Despierta! ¡Cuidado! ¡Los cinturones comandantes! ¿Quién es? ¡El Visor! ¡El Visor! ¡No, no! ¡El Visor! ¡Traelo! ¡El Visor! ¡Traelo! Esto no tiene fin, ¿verdad? ¡Eco! ¡Eco! Oye, ¿qué haces? Lo dejé ir, perdí el visor. ¿Por qué se te fue? ¡A ti se te fue! La pista que tenía para llegar a mi hijo se ha ido. Llámalo morado. Si la vida te derrota, ¿qué hay que hacer? No sé qué hay que hacer. Nadaremos, nadaremos en el mar, el mar. Que hay que hacer, nadar, nadar. Dori, no cantes. Dori. Dori. Voy a traer esa cancioncita todo el día dándome vueltas en la cabeza. Perdón.